Cuando hicimos CRU, nos hablamos sobre los jugadores o los coach. Todos los que juegan son parte del equipo, eso incluye a Horus, que nos acompañan a todas partes como un player más. Atrás de cada mira, hay un monitor. Atrás del pulso, un mouse. Atrás de los reflejos, una placa. Y atrás nuestro, a Horus cubriéndonos las partes. ¡Ah, qué poeta! ¿Está bueno?